¡Saltillo, Coahuila, 11 de febrero de 2020! Danza del Señor de la Misericordia en las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Mergen de los Urdes. Nuestras danzas hermosas de la República Mexicana. La danza de Saltillo, Coahuila. Cristian Martínez, saludos, toquenle mi hijo desde Saltillo, Coahuila. Gracias. 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 Vámonos. Regresamos. Fuga a YouTube. Hora de Filipinosán, en Research Universidad, Neptune,